Música Como la iglesia los fusiles de los cobardes Como un pobre a un pobre perro mará que es delable Como un mar a un vaso de agua o el grito a lo mismo Como el cielo a la desgracia, como un cura al catecismo Como la brisa de agobón a las persianas Como un manto de galicia a los pasillos Como pueden los fulanos a las fulanas Como un nido de secreto a los pestillos Como un chivo a la legión, como Dios a un huracán Como un preso a la ilusión, como el ruido a la soledad Como un barco a la risonce, como un lobo a su cordura Como un hombre a un hombre, como un corte solo al norte Como el sol y toda la luna Como el hambre a los chiquillos, como un cojo a la mentira Como el miedo a los bebidos, como el sexo a los heridos Como la muerte a la vida Como un tonto sanbenito, como el frío al retenero Como el rumbo a la colgada, como un rey al moledero Un tonto chiquillo, un marinero, que sin vuelto a la tercera ¡Gracias por la gracia si te quiera! ¡Así como yo te quiero!